¡Gracias! 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 Esperad, esperad un poco ¿Por qué vamos a cantar? ¿Por qué vamos a cantar? Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar la santa ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Guapa! 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 ¡Guapa y guapa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la vicenda del Carmen! ¡Viva! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! 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 Vaya fia boda que han hecho ellas. Vaya fia boda que han hecho de puta madre. ¡Vamos! ¡Alegra esa cara! ¡Joder! ¡Alegra esa cara! ¡Va a calentar! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la Virgen del Carmen! La Virgen del Carmen 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 La Virgen del Carmen